El Estado demoró un montón en llegar y la verdad que el esfuerzo que han hecho los empleados del registro no solo de esta delegación, sino ya llevamos casi 110 delegaciones ya puestas en valor y en todos observamos lo mismo, que el Estado funcionó gracias a la fuerza de sus trabajadores y no tal vez por el empuje y la energía que le puso el gobierno. Bueno, llegamos, hay mucho que ustedes pueden ver, como los aires, el equipamiento, el mobiliario, pero lo más jugoso, si se quiere, que es lo que ustedes no ven, es todo lo que está atrás de eso, que es la informática y los sistemas que están atrás para que los trámites sean digitales. Eso es algo que se empieza recién a ver ahora. Juan José, el director del registro, ha hecho un esfuerzo extraordinario en este año para digitalizar todo lo que es certificaciones, que son el 33% de los trámites. Ya teníamos el pasaporte también digitalizado y vamos por el otro 33% que nos está faltando en el próximo año, con lo cual lo que queremos es que nos tengan un poquito más de paciencia y en un año podríamos ya hablar de un registro 100% digital. Y para hablar en criollo y de simple lenguaje, eso quiere decir que una rectificación de una difusión que puede tardar 8 meses con expediente electrónico que ya usa la provincia, más el registro digital, podemos tardar 8 minutos. O sea, definitivamente es un cambio muy muy fuerte para la ciudadanía, obviamente para el trabajador también, porque es un alivio el no tener que manejar tanto papel. Pero bueno, eso esperamos poder mostrarlo en el transcurso de este año y del año que viene. Así que nuevamente disculpas por habernos demorado, gracias por el apoyo y a disposición.